Hola amigas y amigos de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Las nuevas técnicas de fecundación han abierto todo un abanico de posibilidades para la maternidad, desvinculando la procreación de la relación sexual y el matrimonio. La maternidad subrogada es una de ellas, un tema complejo que debe ser abordado de forma interdisciplinar pero que hoy vamos a tratar desde la perspectiva bíblica que da al ser humano un valor y dignidad únicos. José Pablo Sánchez, director de este programa, va a hablar sobre este asunto con el pastor evangélico y profesor de ética Emanuel Buch. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la maternidad? Cuéntanos también cómo te ayuda el programa. Para nosotros es importante conocer incluso esos pequeños detalles de cómo Dios lo usa en tu vida. Lo puedes hacer por el Facebook o por el WhatsApp 673-466-366. Bien pues, os dejo ya con nuestra entrevista. Emanuel, muy bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Creo que en el tema que estamos tratando lo primero que tendríamos que hacer es aclarar sobre la terminología. Por ejemplo, ¿es lo mismo decir vientres de alquiler que madres de alquiler? No, no es lo mismo. De hecho deberíamos comenzar quizás señalando la complejidad de estos temas. Todos los temas que tienen que ver con bioética la verdad es que son complejos por eso hace tiempo ya que se plantean de forma interdisciplinar. Nosotros vamos a abordarlo desde una perspectiva concreta pero tendríamos que completarlo con otros elementos. Entonces desde el ámbito, desde luego del ámbito sanitario, también del ámbito del derecho porque hay elementos que hayan de tenerse en consideración y también lógicamente el ámbito de la reflexión, que en nuestro caso además es una reflexión, quiere ser una reflexión con base bíblica. Nos adentramos en un tema que es complejo donde efectivamente, como dices, hasta la propia nomenclatura la forma de expresarse es importante. De alguna manera se evita el concepto de vientre de alquiler porque también de alguna manera pone en evidencia uno de los aspectos más negativos que tiene esta práctica, que es la instrumentalización del cuerpo de la mujer. Es verdad, no es un vientre lo que se alquila o con el que se hace un contrato, sino con una persona, con una mujer. Y en buena medida todo lo que tiene que ver con la maternidad subrogada tiene que ver también, entendemos, con una práctica que reduce a la gestante a una condición de instrumento, de instrumento reproductivo y le priva, entendemos que por eso también le priva del reconocimiento de la dignidad que tiene. El tema de la maternidad subrogada se hable de vientre, de alquiler, de madre de alquiler, en primera instancia para con la madre, con la mujer gestante, con la madre biológica, supone una, realmente una agresión a su condición, al reconocimiento de su condición de persona. La verdad, como dices, es un tema complejo en el que hay muchos elementos a tener en cuenta y desde luego muchas, vamos a decir, opciones. Y una de ellas es que algunos dicen que no es lo mismo una mujer que opta por ser madre para otros, de forma altruista, aquellos que lo hacen con un beneficio económico, como un negocio. ¿Podríamos marcar una diferencia entre la motivación que mueve a una y a otra? Pues no debe ser tan fácil hacer esa diferenciación cuando incluso en el ámbito legislativo, en nuestro país, en el ámbito político, la práctica totalidad de los partidos políticos son contrarios a esta práctica, con una excepción, con un solo partido que parece expresarse a favor. Y eso porque esa distinción entre la práctica altruista o interesada por crecer una contraprestación económica, no es tan fácil de hacer. En última instancia, el elemento de explotación del cuerpo de la mujer sigue estando presente, aunque en el caso de una práctica altruista sería una explotación consentida. Pero eso no deja de ser, no deja de tener el mismo carácter de agresión. Y entendemos que lo que se produce es una agresión al reconocimiento de la unidad plena de la mujer que participa de esta práctica. Y luego, el propio concepto de altruismo también es bastante confuso, porque puede haber un contrato económico, puede haber una contraprestación en dinero, pero hay toda una gama de elementos sutiles que son difíciles de expresar quizás sobre un papel, sobre un documento, pero que también están presentes. Por eso es que sea, incluso en principio planteado de forma altruista o con una contraprestación económica, el grueso de la reflexión en el ámbito de la ética, como incluso su traslación a lo político y a lo legislativo, es contraria a esa práctica. Claro. Y aquí también nos podríamos hacer la pregunta. ¿Tiene todo el mundo derecho a tener un hijo, sea cual sea el medio para procrearlo y gestarlo? Bueno, a ver, el deseo de ser padres, eso es un deseo legítimo y así como hay muchos elementos que intervienen aquí, pues la madre biológica, el niño que nacerá, bueno, también los padres que optan por esta vía deben ser considerados, ¿no? Y efectivamente, detrás de ese anhelo y de esa decisión por optar por esta vía, a veces puede haber un tono caprichoso, pero en ocasiones, en fin, hay también mucho dolor, muchas frustraciones, es decir, que no, no se trata de un repudio o desacreditar a las personas que piensan en esta opción. La cuestión aquí es, ¿qué interés debe predominar? Si el anhelo de una pareja, de un individuo, por ser padre o el interés del niño que está en juego, ¿no? Y desde luego, desde una perspectiva de una óptica cristiana, siempre optamos por el interés del más débil. Y en este caso, el más débil es el niño. Entonces, lo que está en juego, sobre todo, no es ese derecho legítimo de ser padres, sino el cuidado y los derechos del más débil, que es el niño. De hecho, sea de paso, porque a veces se utiliza, ¿no? Entonces, se plantea el tema de la maternidad subrogada como si fuera una vía paralela a la de la adopción. Y, bueno, pues en esencia es lo mismo, con lo cual... Se parece. Claro, si el lícito es una cosa, el lícito es la otra, o si hay un elemento de descalificación, tiene que ser para los dos. Entendemos que hay una diferencia fundamental. En el caso de la adopción, lo que se trata es de darle a un niño que ya existe, darle un bien del que carece. Claro. Entonces, hay un niño que está ahí delante y entonces hay una familia que le incorpora a su hogar y entonces le provee de elementos valiosos de los que no puede disponer, ¿no? En la maternidad subrogada, claro, es totalmente distinto. Entonces, lo que ahí se da es, digamos, la creación de un niño en base al interés y al bien de una pareja que desea ser padre y madre, ¿no? Pero claramente hay un enfoque bien distinto y, por tanto, la reflexión, incluso la calificación moral que merecen las dos vías... Son distintas. No tiene nada que ver. Mira, por las redes sociales nos ha llegado una pregunta también que nos gustaría trasladarte. Ven y te va a trasladar ahora. Pues Raquel y Nacho nos comentan lo siguiente. Hay un caso de una madre que gestó a su nieto después de ser fecundada in vitro con el óvulo de su hija. Esto parece una acción muy generosa. ¿Qué te parece? Bueno, parece generosa de parte de la gestante, no sabemos todo lo que hay alrededor, pero yo creo que este es un caso donde claramente se ve todos los elementos que están en juego y, digamos, el interés que debe ser protegido con más intensidad. La cuestión no es cuál es la intención de la abuela, cuál es la intención de la que será madre, sino cómo afecta eso al niño. Es decir, qué vínculos genera, en términos afectivos, qué identidad puede manifestar, sobre qué se va a sustentar, cuáles van a ser... Esa es la cuestión. Entonces, y en ocasiones sucede que, efectivamente, esto es los conflictos. Los conflictos éticos no se producen entre lo bueno y lo malo. Ahí tenemos una lucha personal, pero claramente sabemos dónde hay que apuntar. Los conflictos éticos se producen cuando hay un conflicto de valores, es decir, de elementos que todos son positivos, que todos tienen su valor, pero que no puedes respetarlos todos al mismo tiempo, con la misma intensidad, pues simplemente no es posible. Y en ese caso, la opción a la luz del Evangelio también, porque una y otra vez Dios se presenta siempre como el defensor de los más débiles. El cuidador de los padres de huérfanos, el cuidador de viudas, del extranjero, del débil. Entonces, hay un sentido claro que emana del Evangelio, del texto bíblico, que nos fuerza, yo creo que nos compromete a pensar, en estos casos donde hay diferentes intereses y diferentes sentimientos y anhelos distintos de diferentes personas, optar siempre por aquel que es el más débil y considerar qué va a ser mejor para, en este caso, el niño, que es la parte, lógicamente, más débil. ¿La maternidad es solo una cuestión de carácter biológico o hay también elementos espirituales? La maternidad, evidentemente, bueno, la paternidad también, es un elemento biológico. Pero, para empezar, y yo creo que es necesario reivindicarlo, la maternidad y la paternidad tiene un componente moral, aún antes de hablar de lo espiritual, tiene un componente moral. Y parecería una obviedad, pero cuando vemos un poquito las situaciones que se producen a nuestro entorno, entendemos que es necesario recordarlo, no es una mera cuestión accidental ni biológica, bueno, como mecanismo biológico sabemos cómo funciona y ya está, ¿no? Pero tiene un componente moral, un componente moral importante. Y a la hora de considerar las diferentes maneras de acceder a la maternidad o a la paternidad, precisamente porque tiene ese componente moral, hay que insistir en que, como se aplica en otros terrenos también, no todo lo que técnicamente se puede hacer debe hacerse moralmente. El Comité de Bioética de España elaboró un documento justo sobre esta cuestión, ¿no? Y advierte que incluso en el plano de lo biológico, en todo el proceso de la gestación, se produce una simbiosis entre la madre y el hijo que deja una huella permanente en los dos. Y eso, que digamos, pertenece al ámbito de la biología, tiene una traslación moral. Y no solo moral, como cristianos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando buscamos dirección de Dios, criterio, es verdad que sobre estas cosas no encontramos fórmulas concretas, pero sí principios. Esa declaración que recordamos del Salmo, el Salmo 127, los hijos son herencia de Dios. Eso le da a la maternidad y a la paternidad un sentido biológico, moral y, además, trascendente. Hay un dato muy interesante. En los diez mandamientos, en el decálogo, los primeros mandamientos claramente tienen que ver en nuestra relación con Dios y los últimos tienen que ver en nuestra relación con los semejantes. No matarás, no hurtarás. La tradición judía siempre ha llamado la atención que en medio, entre un bloque y otro, a modo de bisagra, está el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y hay una tradición de pensamiento que dice que es que, de alguna forma, así se reconoce la dimensión co-creadora de los padres junto con Dios. Puede ser, quizás, algo meramente poético, pero, desde luego, tiene consecuencias en esto también. Emanuel, nos gustaría seguir hablando sobre este tema, pero se nos fue ya el tiempo. Así que agradecemos tu colaboración y deseamos que Dios te bendiga. Vamos a seguir en esta serie hablando de otros temas. Así que seguimos en otro capítulo. Muy bien, muchas gracias. Estamos a punto de marcharnos, pero para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear este libro. Falso. ¿Cómo vivir siendo auténtico? Un libro de Nicolás MacDonald que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Así que entra en la web o llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención en esta mañana. Y no lo olvides tú, vales mucho para Dios.